Miren celular, aquí está un colibrí, porque acaba de escampar la lluvia, miren Aquí está el zoom, este es lo máximo que me va a hacer zoom, la cámara, pero miren Voy a acercarme un poquito más, pero miren, ahí está un colibrí Qué bonito Miren, 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 qué bonito Miren Celia Lover, Celia con las plantas, Celia y plantas Wow Celia Lover Hoy ya extrañaba, necesitaba en mis venas bloggear El problema es que este señorito que ustedes están viendo en la producción de la GatoCity TV, entró a ser reintegro a clases O sea que va a ser rápido el blog, porque tengo que hacer tarea Miren, miren, miren Celia Lover Miren ese Gato, qué perezoso Simba Que te carga una pereza que... Miren, miren, miren Miren, miren Miren, miren, miren Todo el mundo queremos esa dulce vida Celia Burundanga Qué está haciendo allá arriba usted señorita Señorita, miren Celia Lover Miren, miren, miren Ahí está su gato favorita Encima del árbol Celia, bájate por favor Ya sabes, ¿verdad la historia? Ya sabes, bájate Bueno Bueno, si de luego hasta acá termino el video de hoy Gracias No sé, que es súper emocionado porque de nuevo volvimos a hacer vlogs Así que, Celia Lover, si les ha gustado el vlog Si les ha gustado, denle like Suscríbanse al canal Accedan la campanita de notificaciones para ver más vlogs Así que, Celia Lover, bye Bebo ¡Gracias!